La corrupción que hay en torno a los partidos de fútbol y se refería a este reportaje que se puede leer todavía en el archivo del New York Times al dinero que se pagó a árbitros en el Mundial de Sudáfrica en juegos previos para que arreglaran los partidos. Dicen que llegó un árbitro al banco en Sudáfrica, en Pretoria, con un paquetito de billetes de 100 mil dólares en billetes de a mil cuando el día anterior había arbitrado un partido y le había dado el triunfo al equipo que no debía de haber ganado porque marcó dos penales que no habían existido. Entonces estos dos reportajes tienen mucho que ver con la corrupción que hay sobre los partidos de fútbol. Dice el New York Times que están arreglados, que había muy poca gente en el estadio, pero en las apuestas había mucho dinero en juego. Y después el tema Catar. Dio dinero para obtener la sede. Podrían llegar inclusive a quitarle la sede a Catar, otorgarla a alguna otra ciudad, si es que se comprueba que dio dinero para que votaran a su favor. Y bueno, en este mar de corrupción nos preparamos ya para el Mundial de Fútbol en la semana que entra. Y les dejo con un dato, la selección de España es la que más dinero le va a dar a sus jugadores si es que ganan por segunda vez la Copa del Mundo. Recordamos que hace cuatro años la obtuvo la escuadra roja y en esta ocasión calculan un millón de dólares a cada uno de los jugadores de la selección española, lo cual rompería muchísimos récords. Y otro dato, un dato curioso, los mexicanos ocupamos el segundo lugar en seguidores de nuestra selección en las redes sociales. Después de Brasil, que tiene muchísimos seguidores, México en las redes sociales, seguimos con mucho detalle todo lo que hace el Piojo Herrera y sus muchachos. Y ya no te comento de la hija del Piojo Herrera que le fue como en feria con ese comentario tan fuera de lugar que hizo esta semana después del partido con Bosnia. Sí, le dicen la Pioja. Así le dicen en las redes, ¿sí? Pero fíjense lo importante que es, y a todos los muchachos que nos escuchan en este programa y en Radio Anáhuac, lo importante que es saber el momento, escoger las palabras para escribir un tuit, para escribir en Facebook. Porque muchas veces te gana el coraje, te gana el hígado, lo sueltas y después un personaje público, como puede ser la hija del Piojo, que el Papa, bueno, pues es el entrenador, pero ella es la hija del entrenador y lo que diga, pues se va a tomar, pues, muy en serio, ¿no? Así es, Laurita. Bien, pues en resumidas cuentas, entre protestas, entre costos y seguridad que estará garantizada en palabras de Dilma Rousseff, pues te despedimos, Arturo, porque sabemos que entras corriendo a otra reunión y pues te agradecemos el tiempo y sobre todo que nos acompañes esta mañana con estos comentarios en resumidas cuentas y ojalá que el próximo viernes podamos contar con la presencia en resumidas cuentas para ver cómo nos va con el momento del Mundial. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes y los dejo también con una noticia que, pues, ya es preocupante, ¿no? Según la Secretaría de Hacienda estamos en plena recuperación, pero mañana, sábado, será el sexto gasolinazo del año, con lo cual suma ya en lo que va del año 64 centavos que ha subido la magna, la gasolina magna. Y, pues, mi pregunta es, pues, ¿no que andamos tan bien y siguen aumentando el precio de la gasolina? Mira, hay un dato que llama la atención. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, informó hace unas horas que en el primer trimestre de este año tuvo una recaudación sin precedente de 32.787.9 millones de pesos, 14.000 y pico de pesos más que en el trimestre del año anterior. Pero, si tú ves el informe del Servicio de Administración Tributaria, te darás cuenta de que, gracias a las nuevas adiciones y modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la presión se está yendo sobre las personas físicas. Las personas físicas aportaron de este excedente, de esta cifra de 32.788 millones de pesos, las personas físicas aportaron 20.000 y los grandes contribuyentes 12.000 millones de pesos. Entonces, se está apretando a los pequeños contribuyentes, se tiene controlado el dinero, no suelta el dinero el gobierno en inversión pública y, por el otro lado, está aplicando aumentos como estos a los de la gasolina. Ese pronóstico de 2.7% de crecimiento económico del año difícilmente se va a lograr. Nos dicen una cosa, pero, bueno, hacen otra y, si no, al tiempo, Arturo. Así es, ¿y cómo no se va a recaudar esta cantidad récord, 32.778 millones de pesos, con el aumento a los impuestos que nos recetó el gobierno en enero? Y los analistas, todos coinciden en que eso ha sido el gran freno del crecimiento de la economía en este primer trimestre. Además, por supuesto que somos el cabús de la economía de los Estados Unidos, y lo que pase allá, si tienen un estornudo, aquí nos da pulmonía, ¿no? Y todos estamos cruzando los dedos para que venga esa recuperación en los Estados Unidos y nos jale. Bueno, la economía de Estados Unidos, en el reporte más reciente, tuvo una caída del 1%. A ver aquí cómo se refleja. Lo cierto es que estamos como cuando Santa Ana, ¿eh? Ahora sí hay un impuesto efectivo por tener animales, que es el 16% de IVA al alimento de mascotas, más aparte esta cuestión local de registrarlos. Entonces, al rato, hasta por las ventanas nos van a cobrar. Así es, lo que sobra es ocurrencia para cobrar impuestos. Ya lo vemos con la comida chatarra también, la comida de las mascotas, el aumento del IVA en la frontera, y muchísimas otras cosas. El aumento al boleto del metro también, que le pegó duro a los bolsillos. A la gente, claro. A los capitalinos, ¿sí? Pues, estimado Arturo, muchísimas gracias. Te había despedido Laurita y yo me tomé otros tres minutos de tu tiempo. No, con muchísimo gusto, Jorge, Laura, que les vaya muy bien. Saludos a buenos días en viernes. Buenos días en viernes y que tengas un excelente mañana, Arturo. Gracias, igualmente. Saludos. Saludos al periodista Arturo Corona, quien es también profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México Norte. Este es productor del programa de una tres de Jacobo Sapudovsky. Un sorbo y nos vamos a un corte. Volvemos. Ocho y veinte. La abogada Laura Flores Reyes y el periodista Jorge Santa Cruz. Juntos en Buenos Días en Viernes. Buenos Días en Viernes. Te esperamos todos los viernes de ocho a nueve de la mañana para disfrutar de un café lleno de información, entrevistas, y mucho más. Buenos días en Viernes. En Viernes.